Le voy a contar esta historia. El hijo de Juan era policía y fue acusado de estar implicado en una muerte de un hombre. Su papá exige justicia porque asegura que el joven nunca estuvo en el lugar de los hechos. Vamos a escuchar la historia completa. Ese es el delito por el que están culpando a mi hijo. Mi hijo era policía de la Ciudad de México. El 4 de septiembre acudió a una emergencia en la calle de Sostenes Rocha de la Miguel Hidalgo. Y ahí estuvieron como apoyo para la aprehensión de un tipo que tenía restricción de acercarse a su familia. Mi hijo llegó como apoyo, pero no tuvo nada que ver ahí. Nada más estuvo ahí esperando a ver qué era lo que sucedía con este tipo. En el transcurso del tramo en donde se lo llevaron surgió otro apoyo donde mi hijo se desvía hacia el otro apoyo y siguen las otras dos patrullas con el hoyo oxiso. A su decir, su hijo después de acudir de apoyo a la detención del hombre se desvió a otro servicio, por lo que ya no supo qué pasó con el detenido. Se lo llevaron en la patrulla a la tercera sección de Chapultepec. Por allí amaneció este muchacho muerto y es todo lo que sabemos. El 20 de septiembre aprenden a mi hijo por estar presuntamente implicado en la muerte de este chico. Si hicieron algo fueron los otros policías porque él no estuvo ahí directamente con él. Tenemos pruebas de que mi hijo no estuvo ahí, de que mi hijo se desvía hacia otro apoyo. Mi hijo lleva dos años en prisión por un delito que no cometió. Es padre de familia, tiene tres niños y está preocupado porque no los ve. Nos contó que los abogados que ha contratado solo le han robado dinero. Teníamos dos abogados que prácticamente no nos ayudaron y el tercero también no sabe cómo quitar los amparos para que se realicen las audiencias. Asegura que su hijo es inocente y solicita ayuda para que salga en libertad. Estoy desesperado porque ya quiero que salga. Le pido a las autoridades que nos ayuden a sacarlo, porque no es justo que esté ahí. Y nosotros buscamos a quien corresponda porque queremos que nos ayude. A Jorge Garralda, yo lo he visto que ayuda a mucha gente y por eso es que lo buscamos, para que nos ayude a sacar a mi hijo de ahí. Esta entrevista no se trata de defender lo indefendible. El caso ahí está. Policías implicados sí los hay, pero ojo, no todos. Por una la pagan todos y es lo que dice el padre del acusado en este caso. Él desea que se revisen las pruebas contundentes, como lo veíamos en la historia, incluso en el reportaje. Hay una cámara de videovigilancia, de seguridad, donde se ve que una de las patrullas, bueno, pues gira, hace un giro en torno a la ruta que llevaban las otras dos patrullas. E incluso detrás de cámaras, y bueno, pues le comentaron a mi compañero Alexis Solares, el chino Solares, el padre de este joven menciona que incluso ya hay policías que aceptaron el delito, pero que también deslindaron a su hijo de esta situación, de este crimen. Es por eso que él está pidiendo, bueno, pues con todas las fuerzas de su corazón, que las autoridades revisen el caso, revisen las pruebas. Y lamentablemente, muchos tenemos este sentimiento, y se lo vuelvo a repetir, por uno la pagan todos, pero no todos los policías son así. Atención al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahí está el llamado, al igual que solicitaremos el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En este caso, yo creo que también es necesario enviar esta situación a las oficinas de Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y ver de qué manera asesorar jurídicamente a la familia de este joven.